Y en quinto lugar, quiero hacer una reflexión también sobre los indultos, porque lo que ayer vimos es la ocultación de una estrategia premeditada por parte de Pedro Sánchez y del señor Junqueras, que acaba conduciendo a los indultos. Me explico. Cuando el señor Junqueras se acerca al escaño de Sánchez y le dice «tenemos que hablar» y Pedro Sánchez le responde «no te preocupes», sinceramente tengo que decir que a mí me preocupa que Pedro Sánchez le diga a Oriol Junqueras que no se preocupe. A los demócratas españoles nos preocupa que el señor Junqueras no se preocupe cuando tiene al Tribunal Supremo juzgándole por dar un golpe al Estado. A los parlamentarios del Partido Popular nos preocupa, y mucho, que Pedro Sánchez le diga a alguien que ha dado un golpe a la legalidad que no se preocupe. Porque al final todo esto conduce a lo que venimos viendo unos cuantos meses y que parece ser que alguien aún no se ha dado cuenta. Esto empezó en la conmemoración del 1 de octubre, con lo de que la violencia era asumible, siguió por Josep Borrell diciendo que la nación catalana existía en la BBC, eso lo dijo, siguió por la señora Cunillera diciendo que habría que tener indultos, siguió por la señora Merichelle Batet diciendo que no tenían que estar los presos en prisión preventiva. Y luego, pues bueno, siguió con la cumbre de Pedro Alves y con la negativa rotunda de Pedro Sánchez a contestar cuando le preguntábamos si iba a indultar a los presos golpistas. Y claro, al final esto es lo que parece. Esto es verde y con asas. Si al final Pedro Sánchez, ni siquiera en los debates electorales, rechazó la posibilidad de indultar a los presos independentistas y ayer le dice a Oriol Junqueras no te preocupes, lo que estamos viendo es que de aquí al 26 de mayo van a ocultar lo que ya han pactado, que es escaños en una investidura a cambio de indultos. Y lo digo así de claro, es que no me cabe la menor duda que ya han pactado escaños por indultos. Y claro, sinceramente creo que esto es muy preocupante, sobre todo porque al final esto no es la primera vez que pasa. El Partido Socialista ya ha pactado con Esquerra Republicana y con Iniciativa Pre-Cataluña en dos ocasiones aquí en Cataluña.